En otras noticias, la jornada de vacunación que se llevó a cabo la semana pasada en el municipio de Sonzón de animales superó por completo todas las expectativas, pues el número de animales vacunados fue muy alto. Con la vacunación de alrededor de 1.300 animales, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente cumplió con el objetivo de la jornada que se llevó a cabo en los barrios del municipio. Esta actividad se realizó recorriendo la mayoría de los barrios del municipio de Sonzón, a diferencia de las veces pasadas que se realizaban acá en el parque principal. Esta modalidad de recorrer casa a casa fue muy satisfactoria, ya que muchos de los animales, por ser muy ariscos, la gente no se atrevía a sacarlos acá al parque principal de Sonzón, sacarlos de sus hogares. Esta vacunación se realizó con la ayuda de la Policía Nacional, Policía Ambiental, se realizó también con funcionarios de la Secretaría, personas del grupo animalista y también se integraron personas del hospital donde estaban realizando unas encuestas para detección de casos de COVID. Este tipo de vacunación que se realiza es muy importante, pues permite minimizar el riesgo de contagio de enfermedades de los animales hacia los humanos. La invitación de parte de la Policía Ambiental hacia la comunidad es de que aprovechen estas jornadas de vacunación, ya que son gratuitas, con el fin de evitar de pronto la vacunación de este virus de rabia, ya que en ocasiones se han presentado ataques de estos animales a personas y a otros animales. Al sufrir una persona en ataque de estos, la persona puede también denunciar ante las autoridades sobre lesiones personales. Cuando se presenta esta situación, uno verifica el carnet de vacunación y cumplan con todas las vacunas. Los animales, en especial los perros y gatos, son para acompañar y brindar cariño, por ello las autoridades insisten en que sean criados de esta manera. Que sepamos criar estos animales, no los criemos siendo agresivos. Igualmente hay personas que tienen animales para proteger y quedar en la casa, no hay necesidad de enseñarlos a que ataquen a otras personas, a otros animales. Igualmente ellos van a anunciar a través de su ladrido que hay personas cercanas a otros animales. Igualmente en la ley 1801 tenemos el numeral 124 que habla sobre tenencia responsable de mascotas. Esto dice que el andar con un perro potencialmente peligroso, si su trajilla o sal, tendrá una multa tipo 4. La responsabilidad en la tenencia de una mascota incluye también hacer la partícipe de este tipo de jornadas, pues los animales necesitan además de amor, cuidados y protección.